Volvió el agua a Sierras Chicas y esto se nota con simplemente hacer una recorrida por los diferentes ríos y el caudal de agua que traen. Según los últimos registros del Observatorio Meteorológico ubicado en Salsipuedes, ya llevan más de 170 milímetros acumulados en las zonas de Sierras Chicas. Y aquí se puede ver y se puede divisar, uno simplemente con hacer un recorrido puede observar, por ejemplo, cómo en Ascochinga el río ha crecido y es notable. Basta trasladarse, si uno quiere, al balneario habilitado con el que cuenta esta hermosa localidad, que ha cambiado el panorama en lo que es el río, a sus alrededores, el verde y el agua, que vuelve a recordar viejas épocas de ríos totalmente caudalosos. Si uno llega por Sierras Chicas puede notar también que en Agua de Oro, el vado tradicional del cruce en ese sector, trae una cantidad importante de agua. Esto es un llamador para los turistas que llegarán seguramente pensando en esas hermosas piletas, pero sobre todo en ese río natural que tiene cada uno de los rincones de Sierras Chicas. En Jesús María han sido 160 milímetros los caídos y esto también se puede observar en los diferentes ríos, al igual que en el norte de la provincia de Córdoba. Con gran expectativa se aguarda una temporada turística como hasta hace dos años no se veía en esta parte de la sierra. Gracias. Gracias.